Como anda gente, hoy le quería hablar sobre esta marca de parlante portátil que trae radio, que trae USB, que trae Bluetooth, que trae auxiliar, que trae linterna. Sus medidas son 12 centímetros de largo por 7 de alto. Y bueno, como le decía, viene bastante completa. Trae USB, trae auxiliar, trae para una tarjeta de memoria. Bueno, acá abajo viene para cargarla. Se cargan tipo celular y duran cargada unas 2 o 3 horas, depende de su uso. Acá arriba, con el botoncito, tiene tipo una linternita que puede servir para cualquier situación. Y bueno, acá tiene el botón de prender, que ahora la vamos a prender, la vamos a probar. Y para adelante viene otra linterna, que prende cuando prendemos. Y bueno, ahí ya se conectó a Bluetooth. También apretando vamos a la radio. Que su radio tiene una buena sintonización. Yo le quiero explicar, que diferencia tiene esta radio, este parlante portátil, con otro parlante portátil y su radio. Que este parlante portátil tiene antena. Tiene una antenita, que la puede guardar o la puede sacar. Cuando escucha radio, cuando sintoniza una radio, saca la antena y la usa. Si usa Bluetooth, bueno, la guarda, la guarda y usa Bluetooth. O cualquier otra cosa que le use de este parlante portátil. Bueno, ahora estaría la radio, bueno. Sube la antena y va a tener buena sintonización en la radio. Tiene un buen volumen. Tiene un buen volumen. Tiene un buen volumen. Ahí cambió. Tiene un buen volumen. La luz esta que tengo acá al frente, bueno. Que ya se les voy a mostrar. Bueno, se saca apretando este botón. Este botón. Como tienen apretado, apaga. Como tienen apretado, prende. Después, como les digo, es fácil de usar. Es fácil de llevar. No es pesada. Es liviana. Y bueno, es tanto útil como para llevarla a un trabajo. Para llevarla a pescar. Llevarla a un camping. Su funcionalidad cumple con todo. La verdad que es bastante buena. Tanto en sonido como en duración de batería. Le quería mostrar el tema de batería. Bueno, le quería mostrar que atrás trae una batería. Tipo como la de celular. Aparte de la batería. Abajo sacando la batería. Pueden poner tres pilas triple A. Si usted se queda sin batería interna. Pueden usar pilas triple A. Que son las chiquitas de control. Y si no, bueno. Lo vuelven a recargar. Y como ya les digo. Dos o tres horas. Dura fácilmente la radio. Después, buen material. Buena terminación. Están en todos sus asesorios. Y bueno. Esta es la marca del parlante portátil. Que hacer un parlante portátil también es una radio. Con linterna y bluetooth. Y bueno. Su precio no está. No es muy cara. La pueden conseguir en Mercado Libre. O la gente que vende todo lo que es tecnología. Pueden preguntar por esta radio. Que la verdad que es muy práctica. Y cumple con su. Como ya les decía. Hoy cumple con su expectativa. En precio, calidad. Y bueno. Y todas las cosas que trae. Tanto bluetooth. Auxiliar. Y otras cosas más. Bueno. Espero que les guste este video. Y bueno. Se los dejo. Y bueno. Si les gusta. Pongan me gusta. Y bueno. Siganme. Y nos vemos en un próximo video.